Evidentemente el mundo de la finanza está cambiando, los inversores quieren dar un sentido a sus inversiones, quieren que tenga un impacto social, pero no quieren renunciar a la rentabilidad. Los medios de comunicación tenemos un papel importante para que el señor vaya luego a su banco, vaya a su gente, oye, infórmame de esto, o dame opciones, o cómo puedo hacerlo para poder invertir, hacer que mi ahorro sea rentable y a la vez contribuir con la sociedad y contribuir con el medio ambiente. En Bolsas y Mercados participamos en la iniciativa Sustainability Stock Exchange desde hace unos años y participamos en todos los eventos relacionados contribuyendo a la sostenibilidad en los mercados financieros. A este binomio rentabilidad-riesgo le estamos añadiendo unos cómputos extrafinancieros que son los que aportan precisamente los criterios de sostenibilidad y de buen gobierno corporativo que los inversores demandan. Lo que estamos viendo desde Roders es una demanda y una oferta creciente por esta tipología de producto y que aplican esta filosofía de inversión y que al final lo más importante de todo esto es que es una demanda que ha venido para quedarse y que esto es el nuevo orden con el que se va a invertir y que se va a aplicar o que se va a integrar a todos los productos de inversión, principalmente a la carcasa fondo de inversión. La transparencia para nosotros es vital y sobre todo en un tipo de producto como este, porque tenemos que decirle al cliente final qué está pasando con ese fondo, qué está obteniendo y qué empresas están entrando en la cartera, qué empresas están saliendo de la cartera por un motivo o por otro. Que sea muy consciente de que la expectativa que él tiene de ESG o de inversión socialmente responsable se está cumpliendo con ese tipo de producto. Lo que queremos trasladar a la sociedad y a los mercados de capitales es que esos objetivos se van a conseguir teniendo en cuenta criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno. Trasladarles y tener un diálogo y una conversación con ellos para que conozcan la empresa y conozcan nuestra apuesta por la sostenibilidad. Desde el punto de vista del engagement, que esto lo que viene a decir es que los grandes grupos inversores hacen presión a las compañías para que cumplan con los criterios ESG que ellos quieren, pues queramos o no, las compañías cada vez tienen que tener estos factores mucho más en cuenta. Los criterios de inversión socialmente responsable no se suelen decidir desde la bolsa, por ejemplo. En esto tratamos de ser muy objetivos y siempre tratamos de que haya una entidad independiente que sea la que determine cuáles son los productos que se van a incluir, por ejemplo, en el índice. Una de las mejores maneras de acceder a la inversión socialmente responsable es a través de los fondos de inversión. Rentabilidad y baja volatilidad son las grandes basas que tiene la cartera de fondos socialmente responsables. Las grandes compañías cotizadas están liderando ahora mismo la inversión socialmente responsable, pero esto no excluye al resto de empresas, de pequeñas y medianas empresas, que van a jugar un papel muy importante en este fenómeno a corto plazo. Es cierto que las administraciones públicas hasta ahora, salvo algunas excesiones, no están apoyando este tipo de inversión, pero hay una legislación europea que se va a imponer muy pronto y que va a dar un giro radical a la inversión socialmente responsable. Los activos socialmente responsables no se limitan solo a acciones o fondos. También incluyen los bonos verdes, incluyen productos financieros como pueden ser las hipotecas o los préstamos o las tarjetas de crédito.